El béisbol nos une, nos volvemos a encontrar en esta misma plataforma. Yo soy Nelson de la Rosa y te saludo desde aquí, desde la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Hoy, entre otros temas, vamos a conversar como hablan los amigos con Raúl Pérez, gerente general del equipo Toros de Herrera de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá. Y ya comenzamos. Y antes de conversar con Raúl Pérez, les digo que todavía se celebra en Venezuela el arribo del emblemático pelotero Miguel Cabrera a la cifra de los 2.000 hits conectados como parte de la franquicia de los Tigres de Detroit, hazaña que se completó el pasado fin de semana frente a los mellizos de Minnesota. Cabrera es uno de los referentes históricos del equipo Tigres de Aragua de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y su talento también ha sido mostrado con fuerza en las series del Caribe. Por otra parte, desde esta semana ya entrenan los Naranjeros de Hermosillo rumbo a la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico en el Estadio Sonora. Un total de 45 elementos mexicanos que forman parte del roster de 70 han sido invitados a los entrenamientos. Cabe mencionar que los jugadores que actualmente se encuentran participando en otras ligas se incorporarán con Naranjeros una vez concluidos sus compromisos con sus actuales organizaciones. Y enseguida nos vamos con nuestros colegas José Cáceres y Maciel Cross Anfitriones hoy de nuestro anunciado Contacto en Línea. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos desde la Confederación. Hoy tenemos la grata compañía de conversar con Raúl Pérez, que es gerente general de los Toros de Herrera de la Liga Profesional de Panamá. Hoy nos acompaña la compañera Maciel Cross. Buenas, Maciel. Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenido Raúl, un placer conocerte y espero que disfrutes este conversatorio tanto como nosotros. Buenas tardes, muchas gracias Maciel y José por la invitación y a la Confederación. Muy agradecido de esta oportunidad de hablar un poco de lo que estamos haciendo acá en Panamá en el Línea Profesional. Raúl, ¿cómo llegas al puesto de gerente general de un equipo como Toros de Herrera de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá? Bueno, ha sido una trayectoria en el deporte, empezando en Venezuela por mucho tiempo. Me desarrollé en varias áreas, empecé en el baloncesto profesional, de hecho en Venezuela, con el equipo bravo de portuguesa en el equipo gerencial. Luego me fui más hacia los medios, estuve trabajando en transmisiones televisivas de béisbol y de fútbol. Luego desarrollé un par de proyectos también en medios de comunicación con revistas deportivas en Venezuela. Y pues el enlace con el equipo se logra gracias a uno de los grupos económicos que lo manejan. Ellos conocían mi trayectoria, me incorporaron en el nacimiento, desde el nacimiento del equipo, en la parte comercial. Luego también tuve la oportunidad de estar un tiempo en su bello país con un proyecto de la mano con el equipo atlético de Madrid. Y el año pasado se tomó este santo y esta decisión de volver a Toros, ya en una función de gerencia general que desempeñó hasta el momento y que ha sido bastante retadora, pero bastante buena, una experiencia muy buena para mí y para nuestro equipo. Raúl, ¿desde cuánto sientes pasión por el béisbol? Oye, desde chamo, como decimos nosotros. Yo jugué béisbol toda la vida. Lamentablemente no tuve las capacidades para llegar mucho más lejos de juvenil, pero desde ese momento quedó esa pasión por el béisbol y por todos los deportes en general. Jugaste béisbol, no llegaste a más que juvenil, pero según tú, ¿cómo ves el futuro del béisbol profesional en Panamá? Bueno, una de las razones por la que yo vengo para acá y acepto este reto es porque cuando conozco el proyecto y empiezo a empaparme con lo que estaba pasando en Panamá, me emocionó muchísimo porque primero es un país de muchas fanaticadas de béisbol, es un país que tiene mucho talento. El trabajo que se venía haciendo en esta última etapa de ProBéis ha sido un trabajo de hormiguita, de un crecimiento importante año a año, que bueno, yo creo que con la llegada a la serie del Caribe el año pasado, pues ya el resto de la región pudo ver eso que nosotros estamos viendo desde hace mucho tiempo acá. Creo que el futuro, el límite es el cielo, hay mucho talento, hay una muy buena fanaticada y se están haciendo las cosas bien para que esto siga creciendo. Y creo que la muestra para los fanáticos que nos escuchan, que viven en el béisbol del Caribe, son estas experiencias de estos dos años en la serie en la que pudimos levantar la corona el primer año y este segundo año, aunque no nos fue tan bien a nivel de resultados, pues se notó también que el nivel competitivo está ahí. Y nada, yo creo que esos son los elementos básicos para que esto siga creciendo. Tenemos el talento, tenemos la fanaticada y una organización con los objetivos claros y trabajando fuertemente para que esto siga creciendo. Raúl, este 2020 atípico por la pandemia, ¿cómo te la estás ingeniando para trabajar con los planes del torneo invernal venidero? Bueno, ha sido bastante difícil, como ustedes bien saben, difícil para todos, en todos los sectores. La Junta Directiva de la Liga no ha dejado trabajar desde que cerró lo que fue la temporada pasada. De hecho, tenemos reuniones semanales precisamente haciendo un seguimiento lo más extensivo posible de lo que está pasando. Tenemos planteados, como lo han hecho varias ligas, varios escenarios en función a lo que está pasando. Hacemos una breve pausa y volvemos con los nueve innings. Nueve innings con Raúl Pérez, gerente general de los Toros Terrera de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá, ProBase. El primer inning va para José Cáceres. Raúl, mi primera pregunta es la palabra mística. Creo que es un ingrediente básico, vital para que cualquier equipo deportivo, cualquier nivel, llegue al término del éxito que necesita. La mística y lo que podemos llamar la química también es vital, es ese ingrediente que te separa del resto. ¿La palabra educación? Pues, lo más básico para nuestra sociedad. Yo creo que la educación es ese ingrediente que nos puede faltar para que nuestras sociedades prosperen y crezcan como deben. ¿En tu familia también existe la sangre del béisbol? Sí, mi papá toda la vida fue fanático y involucrado con el deporte y mi hermano también, incluso, de hecho se ha desarrollado en los medios de comunicación deportivos de nuestro país, también un fanático a muerte del béisbol. La fanaticada de Toros de Herrera. Oye, increíble. Aquí Herrera es una de las provincias con una fanaticada, una de las mejores fanaticadas. Cuando se toma la decisión de fundar, o sea, de refundar este equipo en ProBéis, pues, la opción era salir de anteojo, ¿no? O sea, Herrera era el lugar y, bueno, súper muy agradecidos. Esperamos volver pronto al rico Cedeño. El año pasado no pudimos jugar allá, pero esperamos volver pronto cuando esté listo para, bueno, para darle alegrías, más alegrías a la provincia. ¿Cuál es el equipo rival de los Toros? Oye, en este momento en ProBéis, todos. Nosotros siempre vamos con la meta en el campeonato y este año que tuvimos la inclusión de dos equipos nuevos, astronautas de Los Santos y federales de Chiriquí, bueno, junto con Águilas, que es el que tiene más tiempo en ProBéis, pues, ha subido la barra en el nivel competitivo y decir hoy cuál es nuestro único rival, no lo puedo decir porque son los tres. ¿El mayor reto para la próxima temporada? Mira, es un reto, yo creo que es muy parecido para todo el Caribe, es poder llevar la alegría y mantener la emoción del béisbol vivo en este contexto que estamos viviendo con la pandemia. La palabra talento. Bueno, talento es lo que sobra en Panamá. En béisbol es increíble, el nivel que tú ves aquí en la liga profesional es increíble y eso va de la mano con un talento único. La palabra perseverancia. Bueno, lo que necesitamos para seguir adelante y para progresar y seguir creciendo como lo estamos haciendo en el béisbol profesional en Panamá y a nivel personal, ¿no? Finalmente, de mi parte, ¿en algún momento en tu vida ha proyectado ser dirigente de un equipo? Sí, como te comenté en la primera parte de la entrevista, siempre ha estado en el mundo del deporte, en todos sus aspectos hasta ahora, ¿no? Creo que lo que faltaría es la parte de la dirigencia. Ha estado en medios de comunicación, ha estado en equipos, ha estado en la parte comercial, pues, todo lo que tenga que ver con deporte, yo creo que es una pasión para mí y todas las puertas están abiertas. Y en un extraíning, Raúl, algo que no mencionamos en la entrevista y que quieras decirle a la fanaticada que nos ve. Que compartan con nosotros esta pasión que es ProBase, que tengan confianza en nosotros, estamos trabajando bastante para que siga creciendo el béisbol profesional en el país. Creo que es, fielmente, que es el punto final que necesita para terminar de potenciar lo que es uno de los deportes más queridos de Panamá. Vayan a ver los juegos, sigan a sus equipos y apoyen a este bonito proyecto que estoy seguro que va a seguir dejando en alto el nombre de Panamá en los próximos años. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta plataforma desde la Confederación. Ya sabemos un poco más de tu figura, de lo que es tu equipo y no hay duda de que vamos a desearte todo el éxito para esta próxima temporada y ojalá vernos en Mazatlán 2021, que ese es la aspiración de todos. Seguro. Muchísimas gracias por este espacio, Macielo, José. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Estamos viéndonos. Gracias a ti y quédense en casa, por favor, para poder vernos nuevamente. Muchísimas gracias a José Cáceres y a Maciel Cross por este contacto en línea con Raúl Pérez, gerente general del equipo Toros de Herrera de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá. Te recuerdo que muy pronto, aquí mismo, vamos a tener programas especiales con estadísticas de cada una de las series del Caribe, los nombres de aquellos que integran el pabellón de la fama de la región y mucho más. Y todo eso en este mismo canal, en el que luego de suscribirte, comentar y activar la campanita de notificaciones, puedes tener acceso a todos nuestros contenidos, desde material histórico hasta entrevistas exclusivas. Porque el béisbol nos une, contigo somos más y llegamos más lejos.